¡Bleacheros, Bleacheras! ¿Cómo andan? Se acaba de estrenar hace unas horas nada más el nuevo tráiler, el tráiler oficial del Core 2 de Bleach, Thousand Year Blood War, amigo. Se viene la segunda parte de esta nueva temporada de Bleach. Sacaron un tráiler que dicen que está tremendamente épico. Falta un poquito más de un mes para que se estrene, pero como dije sacaron el tráiler, así que vamos a reaccionarlo, a ver qué tal. Acompáñenme. ¡No, Ishida, gran pedazo de traidor! ¿Cómo se llaman eso, los Ten Riders? ¡Eh! Como en el... como en el opening, boludo. Como en las espadas. A ver, a ver, gas. Mantienen la vie... ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, 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 ay! Comienza el segundo asalto de la guerra. ¡Jujujú! ¡Ah, el Toshiro, amigo! ¡Qué épico! ¡Para, para! ¡Pasa mucha cosa rápido, boludo! ¿Cuál era este? ¿El de la voz de Freezer? ¿Por qué? Pará, pará, ese era Aizen o vi mal, boludo ¡No! Pará, era Aizen, boludo O vi mal Era Aizen, amigo Ya no me importa nada más de esto Uy, uy Acá se vienen muertes, eh ¿Esto que se va a hacer el Lopinix nuevo? ¡Uuuh! ¡Ichigo! Los Quinchis de mierda ¡Uuh! ¡Ishida, pedazo de nerd traidor, traicionero, boludo! Igual que toda tu raza esta los Quinchis, boludo Puto voz de Sasuke, traidor Amigos, hasta acá mi reacción al trailer de la nueva temporada de Bleach El Core 2 de este arco de Bleach No sé cómo se llama Tremendo trailer, no sé si lo que sonaba ahí Calculo que sí, porque siempre lo mismo Era el opening, pero se ve Bueno, se ve que mantiene el estilo y la animación de la primera parte Creo haber visto a Aizen, fue muy rápido Pasó uno o dos segundos Aizen, mi personaje favorito de Bleach Que necesita tener, boludo Su protagonismo En este nuevo arco Y bueno, se viene la batalla Se viene la traición De Ishida a Ichigo Y todos los pibes, viejo Se viene el duelo entre ellos dos Nada, falta poquito más de un mes Para que se estrene Esta nueva temporada O la parte 2 De la nueva temporada de Bleach Thousand Year Blood War Así que, nada ¿Qué les pareció este trailer a ustedes, muchachos? Y ustedes que más o menos saben lo que va a pasar Por el manga o lo que sea ¿Qué tal va a estar esta nueva temporada? Pónganlo en los comentarios Y si les gustó esta traición del día de hoy ¿Quieren más? Denle muchos likes a este video Cualquier duda o pregunta, comenten Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Que están en la descripción del video Y si pueden, suscríbanse Y recuerden Que vamos a reaccionar A esta parte 2 De la nueva temporada de Bleach Obviamente en Twitch Como les dije Link en la descripción Saludos ¡Vamos! ¡Vamos!